Para garantizar el bienestar de niñas y niños de Chiapas, la organización internacional Safe the Children, en coordinación con autoridades estatales, promueve la creación de la Comisión de Erradicación del Trabajo Infantil. En estas acciones que está definiendo el gobierno de forma articulada con diferentes instituciones, podamos hacer acciones muy concretas con enfoque de derechos, o sea, respetando los derechos de los niños y las niñas trabajadores, respetando los derechos de las familias, porque bueno, muchas de las acciones a veces tienden a criminalizar la pobreza de las familias, o sea, decir, vamos a erradicar el trabajo infantil, pues es muy ambicioso para la realidad de nuestro estado de Chiapas, con altos índices de marginación, y sobre todo en las zonas altas de la ciudad, también en la zona de la frontera. Por lo anterior, se pretende fortalecer a la economía de las familias que se encuentren en condición de vulnerabilidad. Necesitamos empezar a pensar y a platicar con las familias para ver qué necesitan, si necesitan proyectos productivos, desde las habilidades y capacidades de las familias, o sea, abrir una gama de posibilidades, insertar a los niños a la escuela, a los que están fuera del sistema escolar, o sea, diferentes acciones de forma integral, que ahora sí que enfoquen en diferentes actores, para entonces en conjunto poder resolver la problemática. De igual forma, ya se ha establecido contacto con legisladoras integrantes de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez, para desarrollar un foro que motive el análisis de la actual legislación en materia de protección a los infantes, y que de pie a mejoras en beneficio de los pequeños. Con imágenes de Virgilio Pineda, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.